Ha sido increíble como lo soñé, como lo soñé de tantos años. Gracias Madrid, gracias España, gracias Tenerife, gracias Barcelona. Gracias a todos los que vinieron desde Alemania, de diferentes partes de Europa, de diferentes ciudades de España también. Todos los cantantes, a Techi, a Jesús, a todo el equipo, gracias por acompañarme en esta gira soñada y gracias a ustedes, que sin ustedes no hubiera existido. Nos vemos el año que viene, esto es El Principio.